hola hoy os traigo un vídeo rapidísimo de esos que subimos en cuanto lo tengamos porque es algo que acaba de salir en mercadona entonces pues realmente esto ya no tenemos el sentido si lo dejamos para dentro de unas semanas lo grabó y lo subimos y listo es un hall de mercadona de la marca de lip blues es una colección completa que ha salido ya de cara al veranito os adelanto que huele todo a monoi así que yo de vosotros me quedaría a verla aunque seguro que todo el mundo lo ha contado esto ya por instagram nosotras de hecho que somos arroba el canal de también lo hemos dicho por allí que vamos a hacer el vídeo que tenemos todos los productos de la colección excepto uno y ahora os diré el porqué de no haber comprado ese producto dentro vídeo os voy a decir precios que tengo aquí el ticket de mercadona y voy a empezar por lo más básico que es este gel es un gel de formato normal y corriente de mercadona quiero decir que tiene la misma cantidad que son 750 mililitros y esto huele a ver toda la colección huele a lo mismo vale entonces así de primeras como explicación entre comillas voy a decir que huele a coco ya vainilla huele a verano huele a verano no es que no hay más monoi huele pues a la floresta de aquí lo pone flor de tiare flor de tiare pero bueno lo pone en francés esta es la colonia entonces pues huele a esa flor huele súper bien si os gusta el olor así rollo verano coco vainilla dulzón yo este gel me lo he comprado directamente para dejarlo en la playa no creo que lo use aquí ahora mismo pero el mes que viene se va a la playa y es que cuesta un euro un euro no un euro veinte creo os lo voy a decir el gel cuesta un euro veinte efectivamente lo que cuesta un euro es esto otro que es un champú tiene 400 mililitros y un euro este champú está muy bien que diréis pero es que el champú tampoco te va a hacer gran cosa lo único es el olor que te deja ya lo que pasa que en verano sí que es verdad que yo me lavo el pelo día sí y día también me lo lavo todos los días cuando de normal no es así pero claro ayer estoy en la playa y siempre que vengo del agua me lavo el pelo porque si no me pica la cabeza de la sal y eso es un horror y menos en el mar menor que hay mucha sal en el agua huele súper bien es que huele todo exactamente igual aquí pone que cuida tu cabello del sol y no pone nada más que potencia el brillo natural un champú normal y corriente pero cuesta un euro y yo por un euro en verano para lavarme el pelo así todos los días que no necesito una pues eso un champú que me dé como más peso y demás me viene estupendo siguiendo con el cabello os enseño la mascarilla ya que me compré el champú dije bueno me compro la mascarilla porque oye por qué no pone que es una mascarilla tres en uno que nutre e hidrata protege y repara y también pone aquí que es con o sin aclarado yo la voy a utilizar para con aclarado o sea me la voy a aplicar después del champú y me voy a aclarar el pelo aquí pone que es un acondicionador si te lo echas y te lo quitas enseguida mascarilla si te lo dejas más tiempo y aplicar pequeña cantidad en cabello húmedo de medios a puntas secar y peinar tratamiento sin aclarado así que os sirve de las dos maneras esto cuesta dos euros con 25 huele exactamente igual la textura es más densa es una textura de mascarilla o de acondicionador y yo que sé pues a mí ya que estamos tengo las dos cosas juntas y parece que hace algo más y además ya hueles a todo exactamente igual después tengo esto que estoy buscando aquí el precio es que no lo encuentro es que no sé a qué se refiere crema no así y está mono y vale cuesta 1.95 y es un protector de sol para el cabello se puede usar en húmedo y en seco es decir yo voy a bajar a la playa entonces me aplico esto por el pelo y supone que me protege del sol del calor y demás pero después también sirve para desenredar así que después de la ducha de haberme echado la mascarilla y demás yo voy a utilizar esto como acondicionador sin aclarado pues voy a olerlo porque no es que huele todo exactamente igual huele igual huele a mono y es bastante dentro del dulzor que tiene el mono y no es pesado este olor en concreto quiero decir está conseguido el olor pero no es como la colonia por ejemplo de y broche ni nada de eso vale que eso sí un poco más pesada pone que lleva filtro uva y uvb no pone nada más 1.95 y la verdad es que está bastante bien esto es muy cómodo para echártelo por el pelo no me lo voy a echar que lo llevo recién peinado a ver si voy a hazla pero pero bueno voy a pasar al cuerpo y os enseño un aceite seco de hidratación profunda a mí esto me llama un montón la atención me llamó la atención porque no es muy buena pinta oye cuesta 2 euros con 65 y al ser seco y demás pues yo qué sé esto me he echado mucho 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 a ver es en aceite pero pone que el tacto luego es seco se me ha quedado una gota muy bien nada es que brillo deja huele el olor lo que más se nota es en la crema que ahora os la voy a enseñar de cuerpo en la colonia y en el aceite este huele súper bien huele súper bien de verdad me lo noto muy hidratado pero sí que es verdad que no noto una pastosidad así de aceitoso máximo así que si lo que dice el bote lo cumple porque es aceite en seco pero súper hidratante ese nota y huele a morir otra cosa que os enseño es esta crema que yo no mire ni lo que ponía aquí yo vi que la crema era de mono y de la misma gama y demás de productos y sí que es verdad que yo iba buscando en mercadona últimamente una crema así para todo el cuerpo porque tengo las piernas de depilarme las como súper resecas y ahora ya que llega el verano ni os cuento entonces quería una crema y dije pues ya que estoy me compré la misma de la gama esta y la tengo al completo y ya está pone insuladratante corporal sorbete claro cuando yo leo el otro día sorbete cream pues yo la abrí normal y corriente le quité esto la he utilizado ya y os tengo que decir que me gusta un montón huele impresionante y mirad la textura la textura es totalmente de sorbete no es que es una crema como súper sí como súper fresca así la toca si no no es que no tiene nada de textura de crema pues eso de como rollo sorbete que sabéis que los helados de sorbete son así como más liquidillos que no son tan cremosos pues así y la verdad que huele súper bien súper fresca para echársela no sé la sensación es muy buena y a mí me hidrata no es una hidratación así de quiero deciros al 200 por 100 pero hidrata bastante bien para lo que yo necesito a mí me ha encantado y esta cuesta 2,45 y por último me quedan dos productos también para el cuerpo uno de ellos es la colonia que tiene 100 mililitros y cuesta 3,80 es de lo más caro que hay bueno lo más caro es lo que os voy a enseñar a lo último el último producto pero esto también cuesta 3,80 a mí me encanta me la he echado ya estos días que la tengo y eso sí es para echársela así sabéis como mucha huele muy bien la gente la huele porque ya me lo han dicho y eso que llevamos mascarilla y pues es una colonia bastante fresca os digo es que es muy fresca no es un olor pesadísimo el primer ingrediente es el alcohol pero bueno que es que huele muy bien así que yo la recomiendo mucho y ya por último el producto más caro de la colección que cuesta 4 euros es un aceite solar toque seco que es acelerador del bronceado tiene una protección del 15 y pone que es acelerador del bronceado y a mí esto y en este formato de spray me da la vida para que nos entendamos porque esto yo me lo he hecho por todo el cuerpo cuando estoy ya tomando el sol te lo vuelves a aplicar y te lo aplicas otra vez y me encanta huele exactamente igual como os digo ya me he repetido mucho resistente al agua además entonces esto por 4 euros que ya sabemos que estos productos solares son bastante caros pues está muy bien está muy bien tiene 15 y esto ya cuando está llamada morenita así de primera no porque te vas a quemar pero si no cuando ya lo puedas utilizar me parece maravilloso y lo que es el formato spray me encanta así que por 4 euros una maravilla y el producto que me dejé que os he dicho que me faltó comprar un producto no es porque no me lo quisiera comprar aunque yo creo que no me lo hubiese comprado la verdad pero no lo sé igual como me vine arriba y me compré toda la colección pues igual también hubiese caído no lo sé pero era un desodorante que pasó con el desodorante que me dijo la chica de mercadona que lo habían traído pero que lo habían retirado porque se habían dado cuenta de que en el packaging en el envase ponía en vez de fragancia pues fragancia o fraganza y o algo así bueno fraganca no 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 me hagáis mucho caso pero estaba mal escrito así que lo han retirado de todos los mercadona no fue sólo cosa de ese mercadona al que yo fui sino que fue cosa de todos los mercadona de españa entonces pues se ve que lo hicieron mal y que no sabe si van a volver a hacerlo porque claro sería cuando ya la colección está fuera sería volver a retomar sólo con ese producto porque se han equivocado en el packaging yo los desodorantes con ese tipo de dolores no me protegen nada entonces no creo que me hubiese comprado aunque igual así para todo el cuerpo también no lo sé no sé lo que hubiera hecho pero bueno yo creo que está bastante bien con esto realmente todo lo que os he enseñado cuesta como unos 13 euros así que yo creo que está súper bien porque hay productos que uno solo te cuesta 13 pavos entonces pues a mí me encanta la colección mi hermana no sé si ya se ha comprado algo o no pero yo creo que no estará esperando a que le dé mi veredicto así que nada que espero que os haya gustado mucho que os haya entretenido un rato que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo y que si nos queréis seguir por instagram que estamos más a diario pues somos arroba el canal b y arroba la lucia lópez lópez un beso adiós a lo vertica cariño y